¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a una nueva información, bienvenidos a las declaraciones de Bartomeu, donde explica prácticamente el porqué de la destitución de Ernesto Valverde como entrenador. Ya os dije que hoy vamos a analizar los porqués y vamos a analizar también las primeras declaraciones de Kike Setién, entre otras cosas, aquí en JKC Live para que sepamos un poquito qué ha pasado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Bien, acabo de ver prácticamente las declaraciones en la presentación de Kike Setién, que se ha celebrado hoy a las 2 y cuarto de la tarde hora española. Y bueno, primeramente, ha hecho el discurso en catalán, pero os lo voy a traducir porque lo entiendo perfectamente, y es que han tenido una relación muy estrecha con Ernesto Valverde, que han, bueno, se ha sentido muy cercano con el ex ya entrenador del Barça, y que bueno, que esto no viene de ahora, esto ya incluso os había hablado antes, en otros momentos, joder con el camión, en otros momentos donde le han comunicado más de una vez a Ernesto Valverde que las cosas podrían ser muy mejorables, muy mejorables. Entonces, después de todo, ¿eh? No es principal motivo, evidentemente, lo de la Supercopa de España, aunque yo creo que incluso, creo que esta competición perdida, eliminada por parte del Barça fue la gota que colmó el vaso, pero que bueno, que el juego del Barça, etc., que realmente por el tema de resultados, pues, estaban satisfechos porque, bueno, van primeros en Liga, están en octavos de final de la Champions League, pero que el juego era muy mejorable, que aspiraban a algo más, ¿no? A hacer un, en definitiva, que también el juego sea más vistoso, es decir, no están conformes solamente con los resultados, sino que también quieren que sea un juego vistoso a la filosofía, ¿no? De Johan Cruyff, y como Kike Setién, ¿estás de coña? Te vas a parar detrás de mí, en serio, y como Kike Setién, pues, tiene y comparte mucho esa filosofía de Johan Cruyff, que también es un ídolo más, de... ¿En serio te vas a parar aquí detrás, camión de mierda? Lo siento, que se me va la olla. Y bueno, lo he dicho, como en teoría lo ha ido a tratar mucho, ¿no? Kike Setién a Johan Cruyff, incluso cuando Setién era jugador, pues, que prácticamente podría decirse que se aproxima un poco más, y consideraban la cesión, prácticamente la recesión absoluta, la destitución de Ernesto Valverde, porque consideran que necesitaban un impulso, un impulso para jugar lo que viene siendo la otra mitad de la temporada. Han esperado a que sea, a que se dispute la primera mitad, pero para la otra mitad que queda de temporada, pues, necesitaban un impulso, el cual no confían en Valverde totalmente, yo he entendido así, que no confían en Valverde para cumplir los objetivos, para cumplir los objetivos, donde ya he dicho que prioritariamente los objetivos del Barça prácticamente es el triplete, es decir, Liga, Champions y Copa son los objetivos que tiene el Barça, incluso ahora también con Setién, que son uno... bueno, son los objetivos que tiene el Barça, evidentemente esto para el Real Madrid también son sus objetivos, ¿no? Ganar el triplete, Copa, Champions y Liga, aunque yo sé, yo sé que en el fondo lo prioritario para el Real Madrid, creo que también incluso para el Barça es ganar la Champions, es decir, si a lo mejor el Real Madrid o el Barça no ganan la Liga, ni tampoco la Copa del Rey, pero ha ganado la Champions, siempre se ha vistido todo como que ha sido la temporada buena. Y le ha pasado al Real Madrid, donde ha hecho un mito histórico en ganar cuatro Champions en cinco años, pero sin ganar Liga, bueno, una Liga, pero sin ganar prácticamente Liga, sin ganar prácticamente Copas, y solamente en los años que se ha ganado la Champions League, se le ha bautizado al Real Madrid como que ha hecho una gran temporada. Y dicen, vamos a ver, gran temporada no, han hecho una gran Champions League, gran temporada no, porque en Liga han dado asco, en Copa han dado asco, ¿no? Entonces, es como que la Champions cubre todo lo malo, es como la alfombra que cubre la mierda, ¿no? La Champions League, yo lo considero así, para todos los equipos grandes, ¿eh? O sea, a lo mejor, lo dicho, Liverpool fracasa, queda tercero en la clasificación, no gana tampoco la Copa de Inglaterra, pero gana la Champions, gran temporada en Liverpool. Le pasa al Barça, gran temporada en el Barça, si no lo gana la Liga y la cobre, lo gana la Champions. Le pasa al Real Madrid, lo mismo, es decir, para los equipos grandes, la alfombra que cubre la mierda se llama Champions League, ¿no? Y bueno, pues prácticamente estos son los motivos, ¿vale? Los motivos de la destitución de Bartomeu a Ernesto Valverde. Insisto, y resumo, relación estrecha, relación muy cercana con Ernesto Valverde, satisfecho con los resultados, pero no con el juego, y han esperado hasta la mitad de temporada para coger impulso para la segunda mitad de temporada, y han decidido hacer un cambio de entrenador que se parece más a la filosofía que busca el Barça, que es la filosofía cruifista, por así decirlo, y es por eso que han confiado más en que se tienen que el propio Ernesto Valverde, donde incluso ha reconocido Bartomeu, que viendo debates, viendo televisión, radio, pues también se han dejado guiar un poquito por el aficionado, así que realmente Bartomeu también ha hecho caso al aficionado, donde ya sabéis que prácticamente en todos los debates de aficionado del Barça, etcétera, periodistas, Valverde au complementos, pues al final ha conseguido la afición que despida a Ernesto Valverde, por el descontento de la afición culé, y han traído a Kike Setién, que era el favorito prácticamente, para la afición y para la presidencia también del Barça, imagino, aunque bueno, también estaba por ahí andando Xavi, sería el favorito que Kike Setién, no sé qué hacían negociando con Xavi, y dudó mucho que venga Xavi ahora, es decir, Xavi no vendrá hasta después de la hora de Kike Setién seguramente, el contrato creo que se ha estado en 2022, En fin, aquí acaba el vídeo Señoras y señores También voy a comentar más tarde, bueno, dentro de un ratito La rueda de prensa de Kike Setién Como entrenador del Barça, cuáles son sus objetivos Cuáles son sus propósitos Si nos desvió alguna forma de juego El cual se le caracteriza Y os lo tendré aquí informado, ¿vale? Que ya sabéis que aquí en JKC Live Informaciones Real Madrid-Barça aquí siempre, ¿vale? Así que suscribiros para no perderos ningún solo vídeo más También aparte de informaros, pues os doy mi opinión Así que si queréis también opinar conmigo En la caja de los comentarios Dejarme escrito si habéis visto bien El cese de De Ernesto Valverde y si veis que puede triunfar Kike Setién en el FC Barcelona, ¿vale? Así que si te gusta el vídeo, un buen like Lo he dicho, suscribiros y en los comentarios Vuestra opinión. ¡Chao!